Estamos en el embalse del río Cañaralejo con los malabaristas de Siloé. Siloé, hoy domingo 17 de enero, estamos a un modo de toque de queda en el día número 43 y en el día 138 el visitamiento de Oción Inteligente en Colombia, en la Bahía del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Colombia, en la vista de Siloé. Siloé, salvareto. Comienza a caer algunas gotas de lluvia acá en Siloé a estas horas de la tarde. Siloé, Siloé y TV para el mundo entero. Con los niños malabaristas acá, pasando por el puente. Y va a llover, vea, va a llover. Empieza a brindar acá en Siloé. Pero lo pasaron rápido, ¿no? ¿Cómo bajamos? Por el lado de allá, ¿por dónde? Uy, Siloé, qué miedo. O se devuelven y se bajan por el lado de allá, ¿no? Uy, también. Pues sí, ya venimos. Ah, no, ahí colgados, ahí. Vamos, por ahí está. Los malabaristas no saben cómo bajarse. No, porque aquí no hay colgados. Por ahí se van a bajar. La corona. La corona del Torete. Vamos a dar esto otro loco. Siguiendo las estupideces del Torete. ¿Qué pasó? Se van a caer los zapatos. Uy, se colgó. Ja, 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 ja. Bueno, termina la hazaña de los niños de Siloé. Pasándose el puente peatonal y empieza pues a brisar acá. Amenaza con lluvia esta tarde acá en Siloé. No, tío. No hay un pelin. No hay un pelin. Es que no hay.